Ya tengo ganación videoblog y hoy quiero hacer uno que bueno esto podría haber ido incluido en el videoblog aquel que hice hace ya bastante tiempo de cosas que odio pero bueno como dicen en el APM algo había visto y nada comentaros solo que no se si os pasa a vosotros que os asistió un montón no solo a vosotros sino ya sea a un amigo o a quien sea que os acusen de hacer cosas que no habéis hecho ya sea criticar a la ley ya sea robar algo no se lo que os podéis imaginar bien pues nada no se puede acusar si no sabéis para empezar perdón yo es que ya sabéis cuando me sufuro no sé lo que digo para empezar no podéis acusar a nadie sin tener pruebas lógicamente yo no puedo acusar a vosotros por ejemplo de que me habéis pinchado una rueda me habéis rayado el coche no no puedo acusar a nadie yo no sé quién hace esas cosas puedo suponer imaginar sospechar quién lo ha podido hacer pero no puedo ya decirle oye tú has hecho esto no como se suele decir todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario si tú no puedes demostrar que es culpable te callas ya está en la boca pero bueno hay gente que es así si no no es feliz y nada bueno otra cosa también cómplices o los cómplices es que tú eres cómplice uuuh qué miedo si no estás seguro de que la otra persona ha hecho algo cómo va a ser la otra persona cómplice no sé estas personitas si se pueden llamar así digo personitas porque ni rango de persona merecen lo he dicho antes si no tienen pruebas no pueden acusar no sé me repito sí pero es que es una cosa no sé me mosqueo me enfado lógicamente no sé vosotros que vosotros qué pensaríais pues seguramente también os enfadáis si os acusan de haber soltado a alguien de haber robado una cartera o un móvil lo que sea no sé y me estoy repitiendo no sé pero bueno qué se le va a hacer lo único que puedo decir es si tienes pruebas acusa si no te jodes esto es lo que hay